vamos a pasar a probar unos amplificadores de germanio que hace unos días me pidieron cada unas pruebitas, bueno vamos a probar si no les guste, sonido bien amplio como una válvula si no les guste, si no les guste, si no les guste, sonido bien mi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.